Un adorable Lancoon tiene un telaje blanco y brillante sin igual Mira las estrellas que bonitas son, vayámonos juntos a cuidar La vida solo se vive una vez, debemos aprovechar y disfrutar Y haces a un bonito y caro collar, déjame que te lo arranque de una vez ¡Quieta, no me toques fuera! Salir afuera, poder robar pescado y tapioca engullir Huir de las personas que me quieren canear y luego en un tejado, una siesta y a olvidar Tú puedes ser libre, a unos amigos te quiero presentar Abre esa ventana, solo un poco más ¡Flyway! ¡Yuhuu! ¡Policía! ¡Séptate! Deberían encerrarte en un loquero Si alguien me encierra, prefiero que seas tú Mejor te encierro que a ti ¡Séptate! Esa pervertida es curón Ecosan, brilla sus grandes ojos en la oscuridad Puedo escuchar tus osplidos hasta aquí, aléjate de mí, no te vuelvas a acercar La vida solo se vive una vez Y aquí dentro protegido estaré Alguien como tú no entenderá El valor de la marca de este collar Soy gato elegante, miau, 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 bananas de primera y camas de verdad No me gusta el agua, pero aún así limpio todos los días Me he de mantener Comparado conmigo, miau, miau, miau ¿Quién te protege a ti? ¿A quién preocupas más? ¿Y si se despista algún conductor? ¡A ver si es verdad! Tu lado, chumbere, me está empezando a gustar ¡Cállate! Me dan ganas de querer ¡I love you! Tú, qué honestidad Pero como sigas así Mi corazón nunca tendrás Mi gran sueño es miau, miau, miau De esta ciudad muy lejos de escapar Y a un país lejano poder viajar En el que de verdad yo casi imparar Si fueras conmigo, miau, miau, miau Sería como un sueño Me he hecho realidad Sin embargo, eso lo podrás ser Así es como vivo, miau, miau, miau Y no puedo cambiarlo con facilidad Puedo abandonar, soy incapaz Alar más a joven que de mi vivo Ya te estamos hablando, miau, miau, miau Aún no he terminado ¿Dónde vas? Si quieres mañana, vuelve otra vez Ya te esperaré He vuelto No, vengas, vete Vaya, tú siempre tan tímido Tan mono, tan mono Sentir crisis Policía ¡SETENTE! Bien, vayamos juntos a beber tapioca Primero será en Taiwán Buen buen viaje No vuelvas nunca Sé que estás deseando Policía ¡SETENTE! ¡SETENTE! ¡SETTE! 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 Gracias.